toda la atención de los usuarios de las redes sociales y también de la opinión pública en sentido general han estado muy atentos a dos vídeos prácticamente en este en este fin de semana el vídeo del presidente de la república anunciando de que iba al debate contra sus opositores y ahora el vídeo de guillermo moreno un comercial promocionando su candidatura a la senaduría de la capital en santa de la capital yo tengo varias observaciones sobre eso es bueno que analicemos un poquito más allá de lo que de lo que es obvio no de lo que todo el mundo puede ver allí un error político un error de comunicación otro huevo del presidente de la república tiene todos los elementos para que todo el mundo pueda pensar eso miren guillermo moreno en franca violación a la ley del régimen electoral usa las instalaciones del senado de la república para hacer un vídeo promocional algo que está prohibido en esta ley primer error primer huevo segundo critica el asunto de la poca seguridad que hay en la república dominicana un hecho que el presidente de la república tiene mucho tiempo mostrando esto como un logro es decir que en su gobierno la cri los niveles de que de criminalidad han bajado que el país está subiendo en el rain ranking de los países más seguros de latinoamérica pudimos ver que el presidente en su última rendición de cuenta habló sobre eso y entonces guillermo moreno que es candidato de su partido pues desdice eso en este spot eso evidentemente uno pues bueno un error estratégico se le fue la mano a guillermo moreno qué podemos pensar si todo todo lo hicieron mal todo está mal pero a mí de verdad me parece demasiado 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 fácil cometer estos errores como para que no tenga una intención detrás entonces miren vamos a analizar algo vamos a poner dos panoramas dos escenarios el escenario uno el escenario de la versión oficial el escenario que todo el mundo está hablando hoy en día de que fue un error de que fue otro huevo del presidente de la república ya guillermo moreno tenía un antecedente con la publicación de un vídeo donde en vez de poner el vídeo el himno nacional puso el himno de los estados unidos a un vídeo donde estaba pues promocionando el día de la independencia de la república dominicana es decir que guillermo moreno tiene sus antecedentes en este tipo de errores todo eso refuerza la idea que que todo el mundo tiene o sea fue un error dios pero en ese panorama en ese escenario el error miren el equipo de asesores del presidente es un equipo totalmente de inectos que pueden cometer cometer este tipo de errores porque preparar un comercial de este tipo y quiero decir algo que yo estoy totalmente seguro de que este comercial está financiado por el partido de gobierno eso no es el partido de guillermo moreno por dios porque este comercial ahí ustedes pueden ver en la calidad de la producción que tiene el comercial de que hay un dinero invertido allí eso guillermo moreno ni su partido tiene recursos para eso entonces que el partido de gobierno o el presidente lujo binader se desprenda de una cantidad de dinero significativa para un spot publicitario como este sus equipos de asesores deben estar muy pendientes de todos los elementos del spot y especialmente qué va a decir el candidato ese guión se ve que hubo una preparación y un estudio allí Luis Abinader evidentemente no iba a estar ajeno a eso entonces estamos hablando de que no solamente los asesores son unos inectos sino que Luis Abinader tiene graves problemas graves problemas de discernir qué está bien, qué está mal qué me afecta, qué no me afecta eso por ese lado son realmente realmente Homero Figueroa que todo el mundo está hablando porque todo el mundo como que le está tirando el dado a Homero Figueroa porque es el hombre que debe estar pendiente de la estrategia comunicacional que puede afectar al partido de gobierno pues Homero Figueroa también entonces muestra una incapacidad terrible yo diría que muy sospechosa ese es el panorama número uno y un panorama bastante tétrico porque estamos hablando de un presidente que se reelige que tiene muchas posibilidades de ser presidente nuevamente y que el país con el tema haitiano está presentando unos problemas donde necesitamos un estadista un hombre de decisión y que tome las decisiones correctas y si este hombre Luis Abinader no pudo detectar que esta producción de este audiovisual tenía tantos problemas imagínense en cosas mucho más complejas ese es el escenario uno es el escenario que toda la oposición al gobierno la está reforzando y está hablando mucho de ellos en el escenario número dos y si todo fue a propósito y si todo fue fríamente calculado ¿por qué? miren vamos a sacar a Homero Figueroa de esta producción y vamos a poner al hombre que realmente está trabajando en la estrategia política del presidente de la república y especialmente en lo que tiene que ver con marketing político y comunicacional que es el señor Mauricio de Bengo Echea este señor es uno de los cinco mejores ranqueados asesores políticos de Latinoamérica conoce muy bien a la república dominicana conoce muy bien al dominicano porque fue parte importante del equipo de asesores que llevó al presidente Leonor Fernández al poder en el 2004 y en el y en la campaña también del 2008 2012 conoce conoce bastante bien al pueblo dominicano y el mismo cada vez que tiene oportunidad dice que la república dominicana le ha marcado mucho en su carrera política eso es una cosa hay que decir que este señor Bengo Echea estuvo señores manejando y resolviendo crisis políticas en Latinoamérica mucho más complejas que las que se han presentado aquí hoy en día este señor estuvo al frente de la campaña política que llevó al poder Ernesto Samper en Colombia y le resolvió muchos problemas que tuvo esa administración y no solamente eso sino que en el año 2009 estuvo al frente de una de las crisis políticas más complejas que se ha dado en Latinoamérica al presidente Álvaro Colón de Guatemala cuando recuerden ustedes un abogado una mañana grabó un video y dijo denunció unas corrupciones ahí supuestamente del presidente Álvaro Colón con unos empresarios y dijo si a mí me matan guarden este video si a mí me matan yo culpo al presidente de la república y a otros funcionarios del presidente de la república y al otro día señores ese abogado amaneció muerto en la vía pública en una bicicleta estaba amaneció muerto eso causó una casi una revolución en Guatemala porque el pueblo se tiró a la calle a pedir la cabeza del presidente Álvaro Colón y quien manejó esa crisis allí fue la crisis comunicacional que ya imagínense ustedes fue este señor Mauricio de Bengoichea y el señor Álvaro Colón salió bien parado eso entonces ustedes me van a decir a mí que este señor uno de los mejores estratégicos políticos de la región va a permitir que le cuelen esto así este error tan infantil no 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 ese segundo en ese segundo panorama es que nosotros tenemos que analizar las cosas ¿por qué? ¿qué hay detrás de esto? esa producción esa producción audiovisual que debo decir que es una de las mejores producciones audiovisuales que he visto en en anuncios políticos de esos de esos últimos años aquí en la república dominicana tiene un costo costo en dinero ese 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 spot que dura un minuto debe rondar señores no se sorprendan que eso debe rondar en los 150 mil 200 mil dólares y cuidado si me quedo corto ahí hay una producción estrictamente cinematográfica hay un guión bien pensado señores muy bien pensado esta niña que los diseñadores de producción la visten para que represente a la clase popular miren fíjense cómo va vestida el el color de piel que nos representa a la casi la mayoría del dominicano en su mestizaje que entra a esta institución pública se ve el contraste de la humildad de la niña y toda esta opulencia del senado lo que representa el poder entra sola como un fantasma allí como un elemento fuera de contexto cuando debería ser todo lo contrario porque el senado se supone que nos representa a todos nosotros ¿no? entra inrumpe en la sala empieza a hablar de un tema que involucra a una madre es un tema bastante que llama mucho que toca fibras muy emocionales en el pueblo dominicano especialmente en el sector de las mujeres pero lo genial no solamente es eso lo genial es cuando ella está hablando y se mezcla la voz de ella con Guillermo Moreno genial eso estuvo genial señores Guillermo Moreno o sea se mezcla con la voz de ella porque Guillermo Moreno es igual que la niña nos representa representa ese sector que está representado en la niña o sea Guillermo Moreno no es un elemento más de la opulencia del senado lo que se ve allí Guillermo Moreno representa un elemento fuera de contexto que es lo que está representando la niña allí obviamente es una crítica la niña no debería representar un elemento fuera de contexto pero es parte de la crítica subjetiva que tiene el spot y Guillermo Moreno es la niña es su preocupación y dice lo que dice y ahí es cuando dice lo de la inseguridad que va a trabajar sobre la reforma policial y todo eso miren genial ese 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 spot genial demasiado bueno para que sea un error entonces miren lo que yo creo que la estrategia es sencillamente desligar desligar a Guillermo Moreno de de lo que todo el mundo sabe que va a ser Guillermo Moreno ahí un sello gomígrafo más como lo fue Farideh Raful y como gran militancia que apoyaba a Farideh Raful pero que no era perremeísta sino que le compró el discurso a Farideh Raful mucha gente que no tiene partido gente mayormente de clase media que escucha discursos que ve propuestas y que vota por eso sin ninguna preferencia de partido político porque están decepcionados de todos estos partidos políticos pues Farideh Raful perdió mucho de ese voto y ese es el voto que Abinader quiere para Guillermo Moreno y era un voto natural para Guillermo Moreno antes obviamente de hacer esta alianza con el PRM y eso es lo que quiere recuperar Luis Abinader mediante que mediante este engaño miren ahí está Guillermo Moreno está criticando algo que yo he dicho que no que aquí se ha mejorado y miren es una voz propia va al gobierno es una voz propia es un engaño señores esto es un engaño no crean que esto fue un error es un engaño ahora el presidente publica el video en sus redes sociales en su en tweet en lo que hoy se llama ex inmediatamente lo lo tumba porque bueno hasta hoy no no hasta esta fecha de hoy no han dado declaraciones pero sencillo señores el presidente de la república no dudo yo que va va a dar una declaración y va a decir bueno si hubo un error se vio la ley pedimos disculpas ya yo hablé con el candidato Guillermo Moreno el spot el spot se va a tumbar y disculpen ya eso pasó ahí el spot no se va a pasar en televisión nacional no lo van a ver en los canales de televisión no no lo van a ver ese spot tan genial tan emotivo pero se va a quedar en las redes sociales porque quien va a regular eso quien va a regular de que el spot no lo puedan compartir las personas en las redes sociales y son las redes sociales hoy en día que acaparan la atención de la de la población especialmente de la población jóvenes ya está ahí ya es la estrategia es esa señores y Guillermo Moreno lo quien pero fíjense ustedes quien es quien fue una de las primeras personas que salió a criticar a Guillermo Moreno de que hiciera quedar mal al presidente de la república diciendo que aquí en ese spot no hay seguridad Vinicito lo salió a criticar Vinicito que tiene años diciendo que él va que él quiere ir al senado para no ser un sello gomígrafo ni de su partido ni de ningún otro y es precisamente lo que Guillermo Moreno está demostrando en ese en ese spot yo voy al senado no a hacer un sello gomígrafo de Luis Abinader que dice que la seguridad aquí está bien no hay un problema de la seguridad yo voy a a tratar de resolver resolver eso señores el engaño esto está ahí y Vinicito sale a criticar eso eso es lo que lo que yo pienso no es verdad señores no es verdad que el presidente de la república estaba ajeno esto todo esto es parte de una estrategia no es verdad que Mauricio este asesor Mauricio va a permitir que esto manche su currículum no porque el resultado va a ser o lo que ellos expuestan a que sea es que Guillermo Moreno gane la senaduría entonces cuando Guillermo gane la senaduría Mauricio va a tener otro triunfo dentro de su currículum y todo lo que pasó va a ser parte de una estrategia para llevar que llevó a ese legislador a ganar eso lo va a mostrar él la estrategia cual sea como esta como la de un falso error la de engañar a la población con ah cometimos un error ah disculpen bien el objetivo se logró tiene otro ahí en su currículum y sigue subiendo en el ranking si ustedes se ponen estudien la biografía un poco de este señor de Mauricio de Bengochea estudienla para que ustedes vean de lo que estamos hablando es un zorro viejo en política señores ustedes no se imaginan y no solamente en la política porque trabaja también con empresas privadas de alto rango aquí bueno aquí aquí tiene ha trabajado con los Bichini con los Bichini ha trabajado en Londres con grandes empresas también creo que trabaja con Colgate también haciendo haciendo esto analizando temas de comunicación y haciendo estrategias comunicacionales como para que ahora vengan a cometer este error tan infantil no señores no es parte del asunto este de que Luis Abinader está dispuesto hacer todo para que su experimento su apuesta que Guillermo Moreno gane la senaduría de la República de Santo Domingo está dispuesto a todo y una de las cosas es que tiene acá parada la atención pública las redes sociales hablando hoy en día de Guillermo Moreno yo soy José Maracayo esto es La Quinta Pata recuerden seguir apoyándonos señores y la verdad que hay que agradecer a toda esa gente que no solamente nos apoya con ver los videos que ya es mucho sino también de comentarnos interactuar con nosotros toda esa gente que que saca un poco de su valioso tiempo para darnos ese apoyo que hoy en día nos ha llevado a tener ya más de 20.000 seguidores en muy poco tiempo así que muchas gracias